este es un atomizador de llama el más usado de todos los modelos y digamos que los diseños pueden cambiar de un fabricante a otro pero en esencia las partes son similares entonces en la parte superior está lo que se conoce como el quemador aquí se ve que no se ve muy bien el quemador, pues es donde se produce la llama pues aquí estaría, a ver, yo voy a tratar de dibujar la llama donde es este naranja, me ayuda aquí se produce la llama es una pequeña abertura sobre el cuerpo de esto, una abertura de tal vez entre 1 y 3 milímetros tiene de ancho aquí la abertura de 1 a 3 milímetros y por acá se produce la llama entonces todo lo de abajo tiene como propósito producir esa niebla entonces aquí está la parte más importante aquí no sé si lo alcanzan a apreciar bien lo voy a remarcar en rojo está el pequeño capilar por donde la muestra sube aquí está el capilar de la muestra esto estará sumergido en un líquido que contiene los guiones de la muestra entonces aquí la muestra asciende y se mezcla con los gases aquí hay 3 corrientes de gases bien definidas la primera es el oxidante auxiliar que normalmente puede ser aire aquí está el combustible que depende del gas un combustible muy común es el acetileno es un tipo de gas que se usa comúnmente el oxidante puede ser oxígeno solo o puede ser oxido nitroso estos son dos gases que se usan comúnmente como oxidantes entonces están las 3 corrientes el oxidante auxiliar que puede ser aire combustible acetileno el auxiliar o el oxidante que puede ser oxido nitroso o puede ser oxígeno y todos vienen y se mezclan en esta parte de la recámara aquí en este puntico se forma la niebla o sea que aquí salen estas pequeñas gotitas de niebla de la solución que viene aspirada la solución se aspira por acá se mezclan con estos 3 gases a veces se prescinde por ejemplo puede ser que no haya un oxidante sino que sea simplemente acetileno de aire o que sea por ejemplo solamente oxígeno y acetileno pues eso depende del uso en el modo que se usa el instrumento pero acá esta niebla estará constituida básicamente de pequeñas partículas de líquido mezcladas con esos gases ya que esta es la mezcla combustible esta mezcla se mueve a través de esto esto realmente es cerrado pues aquí está abierto así para observar lo que hay por dentro pero esto es un tubo hermético porque si no pues esas partículas de líquido con gas escaparían esto que hay acá son unos deflectores que tienen como propósito pues la niebla no se formará siempre muy quina porque pues es un proceso físico ahí en donde se mezclan esas corrientes de líquido con la del gas y puede ser que haya partículas de líquido muy gruesas entonces estas paleticas que se ven acá como unas aletas son obstáculos en el camino que debe recorrer la niebla para llegar o sea la niebla en teoría debería recorrer este camino para ascender el quemador debería pasar cruzarla completamente y subir entonces estas paleticas que hay acá tienen como propósito garantizar que lo que llega al quemador sean partículas muy finas las partículas muy gruesas al chocar contra esto o se fragmentan en pedacitos más o en partículas más pequeñas que se pueden suspender fácilmente en esa corriente de aire o simplemente caen o sea que aquí estaríamos recogiendo líquido que no se pudo nebulizar el líquido grueso el líquido que choque contra esto y simplemente no se pueda volver una niebla cae en el fondo ¿no? entonces ustedes pueden ver que esto tiene como una inclinación realmente si tiene esta inclinación no solo por la proyección del dibujo lo que hace es que la parte del fondo de este nebulizador tiene como un canal que recoge el líquido grueso que no se pudo nebulizar y sale por acá o sea esto que acá o este recipiente de desechos es el líquido que no alcanza al quemador de hecho la porción de líquido que realmente alcanza el quemador es muy pequeña más o menos solo como entre el 1 y el 5% de la muestra que ingresa llega al quemador es muy pequeño ¿no? la porción o sea que aquí realmente hay pues una gran cantidad de líquido que no es capaz de convertirse en una niebla de los pueden ser 0.5 a 1 mililitro por minuto pues más o menos entre 1 y 3 mililitros por minuto se pueden aspirar acá esto es un flujo pero de esos 1 o 3 mililitros que se estén aspirando acá solamente entre el 1 y el 5% se convierten efectivamente en una niebla es decir solamente una pequeña cantidad de líquido que ingresa al nebulizador se convierte en niebla y llega a ascender a través del quemador el resto pues es recolectado acá entonces esto se recolecta en un recipiente que se coloca debajo del equipo en donde se recoge todo lo que nos llegó al quemador entonces de nuevo este es el esquema de un tipo particular de nebulizador de nuevas etapas la muestra se aspira a través de un pequeño capilar se mezcla físicamente con el gas combustible para formar una niebla la niebla debe viajar a través de este recorrido para alcanzar el quemador las partículas gruesas de esa niebla chocan contra esto las pequeñas también solo que las pequeñas si son muy livianas simplemente pues esquivan por la corriente de gas esquivan pues esos obstáculos pueden chocar pero pues de todas formas siguen suspendidas en la corriente de gas y alcanzan el quemador las partículas gruesas de líquido caen al fondo y son recolectadas todas y este pues es el proceso de nebulización que ocurre dentro de este nebulizador con el quemador ¿no? ¿cómo es que la muestra se aspira? la aspiración de la muestra ocurre en este punto los nebulizadores pues tienen como propósito eso formar la niebla ¿no? el nebulizador es una pequeña parte de la de la del atomizador el proceso mediante el cual se produce porque realmente bueno me voy a ver un momento realmente realmente acá no es que haya una bomba o algo que esté haciendo succión no es que la muestra y de aquí hacia abajo tampoco hay una bomba o algo que esté bombeando la muestra a través de este papilar es un proceso que se lleva aquí a cabo dentro de esta pequeña parte que es el nebulizador realmente todo esto es el atomizador pero esta parte es el nebulizador que es lo que produce la niebla aquí hay un esquema de las de las partes más simples del nebulizador los más usados son estos dos el nebulizador de tubo concéntrico y el nebulizador de flujo cruzado como pueden ver acá por aquí proviene por aquí viene la disolución de la muestra y aquí viene el flujo de gas es de tubo concéntrico porque esto es un tubito dentro de otro y aquí pues aquí estaría produciéndose la niebla aquí y el de flujo cruzado igual aquí viene el flujo de gas y aquí viene la disolución de la muestra y en este punto se produce la niebla voy a mostrarles yo creo que ustedes han escuchado esa palabra de atomizador antes y creo que este es uno de los atomizadores que ustedes conocen el son los atomizadores estos los conocen cierto si conocieron estos atomizadores o no si para que se usen como para fumigar las catas cuando hay moscas y las cosas eso esto es esto es una es para por ejemplo que dice contra voladores de las traves aquí se coloca un insecticida y esto sirve para formar una niebla alguna vez se preguntaron cómo funcionaba eso porque pues es curioso miren que la niebla se produce acá aquí se produce la niebla aquí adentro está el líquido se quiere atomizar aunque aunque este este nombre es yo creo que un poco inexacto porque realmente aquí no se producen átomos aquí lo único que se produce es una niebla esto es un nebulizador no un atomizador para ser atomizador le faltaría el resto del proceso donde se quita el solvente y se convierten las moléculas en átomos eso no es lo que se produce acá entonces aquí miren que hay una pequeña manguerita un tubo que está sumergido o está por debajo del nivel de líquido o sea aquí se ve más o menos que el nivel de líquido es como por acá esa manguerita va adentro del líquido y esto queda acá es básicamente un émbolo es un émbolo grande que empuja aire aquí visto de frente pueden apreciar que aquí se ve mejor en el azul aquí estaría el pequeño capilar que va dentro del líquido y aquí hay un pequeño orificio yo voy a tratar de dibujarlo no les prometo muy buenos resultados pero en esencia aquí está el 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 émbolo voy a tratar de dibujar por dentro que pasaría digamos que aquí está el émbolo aquí viene aquí hay un pequeño orificio y aquí está el capilar que queda dentro del líquido bueno ese fue mi mejor esfuerzo entonces lo que ocurre cuando se empuja el émbolo es que el gas que hay acá adentro que es aire ¿no? todo es empujado al moverse hacia allá ese aire para poder salir sale todo a través de este pequeño orificio entonces el área acá es mucho más grande que el área acá entonces al producirse una disminución súbita en el área a través de la que fluye este fluido que es un gas en este punto se crea un punto de baja presión cuando un líquido o un gas cualquier cosa que fluye cambia de un área grande como la que hay en el émbolo a un área pequeña como la que hay en el agujero por el que sale todo ese aire en ese punto precisamente se genera un punto de baja presión y aquí tenemos la presión atmosférica y en este puntico un punto de baja presión entonces el resultado es que el líquido es succionado recuerden que la succión con lo que sea que se logre es básicamente en un punto determinado crear baja presión comparada con el otro punto el líquido que hace pues el líquido asiente entonces miren que el efecto es doble no solamente el aire pasa de un área grande a un área pequeña creando un punto de baja presión haciendo que el líquido ascienda sino que el momento en el que el líquido asciende y llega a este punto se mezcla con esa rápida corriente de aire que pasa acá entonces no sé si lo recuerden pero en la ecuación de conservación de energía en el flujo de fluidos y la ecuación conocida como la ecuación de Bernoulli la ecuación de Bernoulli se puede hacer un balance de energía algo como presión 1 sobre gamma más esto es la altura altura 1 más el otro sería velocidad 1 al cuadrado sobre 2g bueno esto es de la mecánica de fluidos esta es la ecuación pues que gobierna lo que sucede allí entonces la altura si yo hago un balance entre este punto el que voy a llamar punto 1 es este y este el punto de la salida es el punto 2 las alturas son iguales o sea que esto se va del balance de energía y lo que ocurre lo que queda es esto que la presión 1 y la presión 2 sumadas con las velocidades deben ser constantes o sea que lo que queda creo que si tienen pues un poco cuando lleguen a la parte de fluidos van a entender un poco mejor esto pero lo que quedaría es esto la ecuación de el balance de energía bueno no no quiero pues hacer mucho énfasis en la ecuación matemática pero si es lo que sucede significa que todo lo que hay al lado izquierdo es igual a todo lo que hay al lado derecho es obvio que cuando paso de un área mayor a un área menor la velocidad debe aumentar es decir todo este gas debe pasar a través de un orificio muy pequeño por lo tanto la velocidad 1 es mucho más pequeña que la velocidad 2 aquí la velocidad es lenta pero aquí al obstruirse o al pasar a un área muy pequeña la velocidad aumenta entonces si nos fijamos en esta ecuación este término velocidad 1 al cuadrado sobre 1g es mucho más pequeño que este término que es velocidad 2 al cuadrado sobre 2g es decir este término es mucho más grande que este entonces bueno aquí me faltó un gama acá abajo entonces para que esto de la derecha todo sea igual a esto de la izquierda si esto es muy pequeño esto es grande en comparación con este en otras palabras la presión 2 debe ser mucho más pequeña que la presión 1 entonces esto pues es una forma de explicar por qué en este punto se produce un punto de baja presión y pues eso es común a cualquiera de los dos diseños que les estoy mostrando acá aquí miren el gas viene en un área grande pasa y en este punto es donde ocurre la disminución del área la disminución del área produce un aumento de la velocidad y una disminución de la presión y esa disminución de la presión es la que produce la succión entonces la solución es succionada debido a esta formación de un punto de baja presión acá y lo mismo en el nebulizador de flujo cruzado aquí viene el gas en una seguramente aquí hay una área grande al llegar y disminuir acá disminuye el área aumenta la velocidad se produce un punto de baja presión y pues la solución es aspirada debido a que la presión acá abajo es mucho más grande que la presión acá arriba entonces el efecto es que sube se mezclan ya sea en este modelo o en este esas soluciones con un gas a alta velocidad y produce esa niebla la diferencia pues del nebulizador de insecticida es que aquí hay aire mientras que en los nebulizadores de absorción atómica estos gases no son aire solo es aire con el combustible y con la auxiliar de la combustión o el de la velocidad entonces así es que se produce la aspiración de la muestra es un efecto de diferencias de presiones provocadas por una disminución súbita en el área a través de la cual fluye el gas entonces se produce ese punto de presión este pues es un corte transversal de un nebulizador o realmente de un atomizador completo aquí tenemos la muestra entra acá ¿sí? ese efecto el efecto de disminuir la presión se conoce como el efecto Venturi entonces por eso aquí está de hecho Venturi es otro nombre para o es una aplicación específica de la ecuación de Bernardo vamos a ver si hay una explicación el efecto Venturi de pronto podamos usar un video un video corto voy a buscar un video de 18 minutos de 17 minutos efecto Venturi pero esto será efecto Venturi de qué antes de mostrarles no este no es el efecto Venturi que estaba buscando bueno por aquí hay uno como de 8 minutos voy a ver si de pronto lo puedo adelantar un poco para que vean en qué consiste lo voy a compartir con audio bueno entonces por aquí si variamos su superficie y la hacemos más pequeña si esto tiene que ser constante la velocidad aumenta por eso dice que en una zona en la que su sección es menor aumentamos la velocidad vale y una vez que aumentamos la velocidad dice que disminuimos la presión vale si nos vamos si de pronto aquí hay un no solamente la parte de la teoría yo quisiera un video bueno no sé no está como muy muy claro realmente pero bueno aquí hay una imagen de de lo que sucede cuando a través de de una manguera sale pues acá que se produce un spray pero pues no es lo que está buscando no realmente no pero bueno lo que les quería mostrar es que la disminución en el área produce un aumento en la velocidad y ese aumento en la velocidad finalmente produce una disminución en la presión que produce que la que la solución sea aspirada bueno entonces en este corte del en este corte del del nebulizador pueden ver que por acá la amistad se aspira aquí es donde se produce la zona de baja presión y esta zona se mezcla con aquí es donde se produce la mezcla del oxidante y acá arriba estaría el punto donde se conecta el el quemador o sea el quemador va aquí en la parte superior esto pues es una parte solamente del nebulizador este es otro despiece de otro modelo de nebulizador pero pues el mismo el mismo principio aquí arriba donde se conectaría el quemador aquí se conecta la pieza metálica donde se produce la llama aquí está el punto donde entra la muestra donde la muestra es aspirada aquí está la mezcla con los gases aquí está sobre todo con el aire que viene de alta presión pasa de un área grande a un área pequeñita y en este punto se produce la niebla por el efecto vento aumento de la velocidad que disminuye la presión el líquido mezclado con esas gotas de perdón el gas mezclado con las gotas de líquido iría a través del interior del nebulizador aquí hay unos deflectores que tienen la misma función de la que les habíamos hablado ahora que es evitar que partículas de líquido muy grandes alcancen el quemador el problema de que esas partículas alcancen el quemador es que producirían una perturbación en la llama porque sería como un bloque de líquido llegar junto a la llama en ese punto pues la evaporación de líquido es instantánea y esa evaporación de una gran cantidad de líquido junto produciría un aumento local del volumen muy grande y eso perturbaría la llama eso podría ser que la llama se apagara entonces la presencia de partículas de líquido muy grandes en la llama es un problema por eso estos deflectores tienen como propósito deshacerse de esas partículas cuando chocan contra él esos deflectores caen y aquí está el drenaje ¿no? el drenaje es una forma de deshacerse de líquido que se produce debido a que la solución no toda alcanza el quemador además el interior todo esto pues está cerrado horméticamente en la parte de atrás este modelo particular de nebulizador o de atomizador tiene un disco protector es como para evitar toda esta cámara está presurizada aquí tenemos la presión que genera el aire y los combustibles que llegan acá si por ejemplo se tapona algo dentro de esto y hay una presión elevada que se produce al interior este modelo contiene aquí atrás un disco de teflón muy delgado parece ser de menos de un milímetro que sería como el punto más débil de toda esta estructura de forma que si hay una sobrepresión acá adentro lo que se hace o lo que se puede romper es ese disco ese disco se rompe y por ahí se libera la presión aquí al frente donde está la muestra estaría el operador del instrumento o sea que aquí hay alguien sosteniendo la muestra con el capilar al interior de ese frasquito si hay un problema acá y se produce una sobrepresión pues este sistema de seguridad pues evita que el punto de sobrepresión vaya hacia el operario y vaya atrás entonces es un disco muy delgadito que es por donde por seguridad escaparía la mezcla de gases en caso de que haya un problema en la presión bien aquí pues voy a aprovechar esta figurita para mostrarles dentro de el diseño del quemador y de todo este sistema atomizador está el que el líquido está en el fondo de este mismo nebulizador aquí en el fondo el líquido se recolecta pues todo el tiempo debe tener un nivel de líquido mínimo la razón pues es relativamente simple si por ejemplo esto está abierto completamente cuando la mezcla gaseosa venga por acá pues podría irse hacia el quemador o podría irse hacia el drenaje entonces dentro de este compartimiento todo el tiempo debe haber un líquido ese líquido es como un sello hidráulico es un sello que va a evitar que el gas vaya hacia abajo y que el gas realmente vaya hacia arriba que no se escape el gas por debajo por el drenaje del líquido sino que el gas la mezcla gaseosa con la niebla suba y llegue al quemador esto pues relativamente simple de lograr en esos equipos de absorción atómica ustedes verían como una manguerita conectada acá como en forma algo así bueno no fue muy bonito que digamos pero la idea es que debe haber un punto de esa manguera más alto que el punto del drenaje eso hace que esto todo el tiempo esté lleno de líquido hasta acá aquí pues ya se comienza a desocupar el líquido ya comienza a caer pero aquí todo el tiempo va a haber líquido esto es el sello de líquido que evitaría entonces que el gas que se produce o que se mezcla acá que entra al quemador que entra al nebulizador se escape por ahí aquí por gravedad cada vez que se esté acumulando el líquido cuando el nivel de líquido supere este punto de acá pues el líquido va a comenzar a caer acá al punto donde se recolecta o sea que aquí tendremos el colector de el residuo ¿no? aquí está el colector de residuo líquido entonces la forma como el nu que tiene este tubito acá tiene como propósito asegurarse que todo el tiempo haya un sello líquido acá para que el gas no se vaya a escapar por ahí sino que el gas se vaya hacia arriba de igual forma pues esos instrumentos tienen sensores por ejemplo de presión y también de fugas entonces a veces el equipo va a sacar un mensaje error que diga hay un problema en el nebulizador de presión baja entonces significa que por ejemplo este sello de agua no está ahí y que el gas está escapando por acá entonces el equipo se apaga pues escaparse un gas combustible por acá y no les debe estar quemando pues produciría una acumulación de gas en el interior del laboratorio entonces esta pequeña solución es simplemente colocar un tubo como el nube para que esté lleno de líquido pues evita que el gas escape por ahí y que todo el gas que entre realmente vaya al quemador este es un quemador este iría justo en la parte superior donde esta figura no sale en este punto acá esto tiene un empaque de caucho ahí herméticamente se acopla de hecho no tiene ni siquiera una rosca esto entra presión sobre produce un sello y aquí en la parte superior vendría colocado más o menos como así el quemador este sería el quemador el quemador que está aquí representado entonces esta parte de acá abajo aquí abajo estaría el nebulizador entonces pueden ver que este quemador es básicamente una pieza de plástico de metal que se acopla sobre el nebulizador aquí llegan la mezcla de la niebla con los gases que se van a quemar y sobre este puntico de acá se produce la llama esta es la parte donde se produce la llama bueno aquí hay un video que está allí voy a mostrarles es un video de como se se yo tengo una pregunta con respecto a unas partes que yo vi en las imágenes de latinizador de la llama si que pregunta pero que si no que yo en el primero esquema que usted en el muestro había una parte que decía válvula para disminuir la presión la presión en que afectaría cuando llega el quemador la niebla a ver la válvula o el disco de sobrepresión yo no profe la válvula en esta una imagen anterior profe la anterior era esa yo creo que antes ¿cierto? si profe antes mucho antes tal vez acá válvula ah ya si si esto válvulas para disminuir la presión si básicamente estas válvulas tienen como propósito controlar la presión acá porque una presión muy elevada produce una llama no estable la presión elevada todo el sistema está diseñado para que la lámina o la lámina o la llama se forme una lámina muy sin perturbaciones muy quieta o sea si la llama se mueve recuerden que aquí es donde se produce la absorción de la radiación entonces cualquier perturbación en esa llama produce una variación en la absorbancia de hecho eso hace que la la técnica no sea tan reproducible como uno quisiera porque la perturbación que se produce por el ingreso de eso líquido a la llama incluso con la presencia de los deflectores y todo eso hay puntos en la llama donde hay perturbaciones debido a la operación rápida del solvente allí si además la presión del gas no se controla entonces la llama no va a ser estable entonces el control de la presión es precisamente controlar la presión de lo que hay acá este por ejemplo en el caso de que haya una sobrepresión pues hay una válvula que automáticamente se ajusta para liberar la presión no hacia el quemado sino hacia abajo para evitar que la cámara vaya a explotar en el otro modelo que les mostré en lugar de haber una válvula de control lo que hay es un disco este disco que hay de sobrepresión pero ya sea liberar la presión por debajo o en esta posición el propósito de esa válvula o de este disco de sobrepresión es evitar que toda la recámara vaya a explotar en caso de que haya una sobrepresión acá esa válvula de atrás es para liberar el exceso de presión lo que ocurriría acá cuando este disco se rompa pero si es precisamente para eso para evitar que haya problemas por una sobrepresión al interior de la cámara del nebulizador les voy a compartir ahora sí un video de una de un quemador funcionando esto está acá es simplemente seguir este enlace que hay de YouTube aquí está bueno entonces antes de que lo reproduzca aquí pueden ver el capilar este es el pequeño capilar que que va dentro de la muestra aquí está la muestra este capilar para que se produce la la succión de la muestra miren que aquí en ángulos rectos están el gas combustible y las tres las tres líneas que pueden ser el combustible el soporte del combustible y el auxiliar entonces el aire o acetileno aquí está el quemador visto de lado en esta parte izquierda estaría la lámpara el haz viene acá atraviesa justo sobre la llama viene al sistema monocromador y luego pues al detector entonces yo quiero ponerle la llama ahí lo están cambiando a una muestra y ven que cambia de color porque los guiones que llegan a la llama en forma de gas ya cambian la radiación que se emite ese es un quemador pues aquí en la parte baja está todo el nebulizador la mezcla llega allá y pues llega la llama y ahí se quema esto puede ser agua para limpiar el quemador esta es una solución que tiene que tiene una muestra si aquí esto tal vez si aquí dice día de water esto es agua es ionizada esto sirve para limpiar todo el quemador pero observen que tarda un poco desde que se pasa de una solución a otra en estabilizarse ¿no? por ejemplo aquí pues está aspirando la muestra ahí lo sacó que son unos 10 segundos o más aquí apenas lo está sacando esta la muestra la llama es muy azul muy amarilla perdón la saca y noten que aunque no esté aspirando nada la llama sigue siendo ese color debido a toda la solución que hay del interior del nebulizador luego lo sumerge acá y se está enjuagando pero la llama sigue con algo del otro analito ¿sí? entonces así funciona un atomizador de estos bien otras cosas importantes de resaltar en este modelo particular de quemador por ejemplo este contiene o tiene acá una laminita que se conoce como electrodeignición este electrodeignición es a ver si está visto bueno si aquí está creo que no hay una mejor vista esa creo que es la mejor vista que hay del este tiene el propósito entre este punto entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial grande entonces cuando se va a encender la llama pues comienza el equipo deja pasar un poco de la mezcla gaseosa a través de esto o sea la llama está apagada y en este punto esa diferencia de potencial produce una chispa esa chispa tiene como propósito encender la llama es como el sistema de inición por chispa que tienen algunas estufas ¿no? uno presiona un botoncito y se produce un arco una chispa hasta que pasa el gas y se enciende en este quemador el sistema es igual ¿no? aquí hay una la minita una letica que tiene una diferencia de potencial grande comparada con el cuerpo del quemador se produce una chispa un arco y cuando el gas pasa a través de esa chispa pues se enciende o sea que este es pues como para encender el quemador hay otros modelos que tienen diferentes formas de hacerlo por ejemplo creo que uno de los que hay en la escuela no tiene un electro de ignición no es eléctrico sino que hay como perpendicular a esto hay un pequeño tubo como como un mini lanzallamas y se produce una llama a través de él de ignición o sea es como una llama de ignición esta es otro pues otra forma de encenderlo esto como que está conectado por allá esto viene acá y manda como un pequeño sopletes lo pueden llamar así a través de o por encima del quemador el gas está fluyendo y lo enciende seguramente pues este si tendrá alguna forma de chispa para prenderlo antes de hacer esto pero uno puede ver cuando sale como esto y enciende en la escuela tuvimos hace unos años 7 o 8 años un equipo que tenía este eléctrico de ignición pero se dañó entonces tocaba prenderlo manualmente con uno de estos encendedores de estufa alargados entonces tocaba abrir el gas y meterle a la llamita y encenderlo realmente no es que sea pues muy complicado encenderlo manualmente y otra parte importante esto acá arriba la lámina de alineación la llama se produciría a través de toda esta parte del quemador yo estoy aquí repintando en rojo ahí es donde la llama se produciría el haz de la lámpara supongamos que viene por acá la luz de la lámpara y lo ideal es que esa luz atraviese justo por encima donde está la llama que estén alineados quienes la llama y el haz esos dos deben estar alineados entonces el quemador por ejemplo se puede mover en varias dimensiones tiene entonces unos tornillitos que permiten no solamente moverlo hacia arriba o hacia abajo sino el quemador también puede rotar en esta posición entonces aquí arribita se coloca una laminita que tiene como una letica que se introduce por donde sale el gas pero bueno esto ya se ha apagado no es que se prende y se mete esa llama la llama está apagada se coloca esta laminita de alineación y lo que uno trata de hacer es que sobre el punto medio de esa laminita incida el haz se ve algo como esto se ve como que el haz está pegando ahí si está pegando por acá o por acá o por acá pues uno simplemente utiliza los tornillitos de ajuste para mover el quemador hasta que el haz esté pegando exactamente en la mitad eso implica que cuando la llama se encienda el haz estará pasando exactamente por toda la mitad de la llama porque si pasa por un lado o muy a un lado o muy al otro pues no estará pasando por la zona donde estarán los átomos en estado fundamental y gaseoso o sea que la absorbancia va a ser menor uno lo hace una alineación como previa antes de encender la llama se hace esto se alinea el quemador con el haz luego se remueve y se enciende la llama y se hace pasar o se aspira a una solución que contenga el analito y uno termina de hacer el ajuste moviendo el quemador hasta que se maximice la absorbancia eso me garantizará que estoy encontrando la zona donde hay la mayor cantidad de átomos en estado de gaseoso eso hace pues que la sensibilidad del método sea mucho mayor entonces este es el quemador las aleticas que ustedes pueden ver acá de los lados son aletas de refrigeración porque la temperatura que alcanza el quemador por esa llama caliente pues podría llegar a que el mismo quemador se funda entonces estas aleticas lo que hacen es transferir ese calor al aire circundante para disminuir la temperatura del metal que no vaya a tener problemas el material del que está hecho el quemador pues es un material metálico los que normalmente se usan son acero y titanio el titanio pues es más costoso y se usa sobre todo para llamas más calientes el de acero es como para uso común estoy hablando de acetileno que se usa como gas y el de titanio es cuando se usa óxido nitroso como auxiliar de la combustión la llama de óxido nitroso produce una temperatura mucho mayor entonces el material del quemador debe ser diferente incluso estos quemadores traen donde no sé donde exactamente pero conectado una llavecita o un conector que se debe acoplar al equipo tiene como un par de paticas este acople tiene como propósito que el equipo reconozca qué tipo de quemador está conectado y eso es para evitar que uno esté usando el quemador que no es con una mezcla de gas muy caliente por ejemplo si yo tengo colocado un quemador que es de acero y por error abro la válvula o le digo al equipo voy a usar acetileno el equipo va a sacar un mensaje de error y le dice no el quemador que está puesto es un quemador erróneo y si se llegara a producir esa llama en ese quemador ese quemador se puede prendir porque no está diseñado con una temperatura tan elevada entonces este acople es como un acople de identificación para que el equipo sepa qué tipo de quemador es el que está si es el correcto incluso el equipo no se deja encender a menos que uno conecte esto no es que si no lo conecto puede usar el que no es no es decir por favor conecte el acople del quemador y eso es para evitar que esté usando el material incorrecto para la aplicación que vaya a usar esto esto es lo que se genera internamente en el quemador esta es la llama y acá abajo pueden ver los perfiles de flujo de gas antes de quemarse aquí es donde se quema esta es una vista pues como frontal del quemador sería como desde donde está la lámpara digamos que nosotros de frente veríamos solamente un puntito de las este sería el as de luz que viene de la lámpara visto de frente y pues pueden ver acá que la forma interior como en cono del quemador hace que la llama sea laminar aquí hay una disminución del área bueno realmente del área no porque al tiempo que se disminuye aquí como el ancho de la llama se está aumentando la profundidad porque si recuerdan el quemador tiene esta forma entonces miren que aquí se está ensanchando la sección interna pero del lado también se está se está controllendo o sea que realmente hay una disminución en el área no muy grande porque realmente aquí se está ampliando mientras que el perfil frontal se está haciendo más pequeño entonces eso hace que porque si fuera una disminución muy súbita del área pues la llama no sería tan tan estable sería una llama muy perturbada se movería demasiado y eso no sería bueno para la medición de la formación entonces miren que acá estos perfiles suavizan la turbulencia Profe una pregunta entonces en este método tendríamos que tener para cada elemento una lámpara y también un quemador no no los quemadores dependen de que tan difícil sea excitar por ejemplo el quemador de acero se usa para metales que no necesiten una temperatura muy elevada para llegar a convertirse en átomos por ejemplo el sodio potasio el calcio el magnesio se analizan no necesitan una temperatura tan elevada el de titanio que utiliza una llama más caliente se usa por ejemplo para cromo aluminio que otro elemento el hierro es sensible otros como cromo carmio bueno estos necesitan una temperatura más elevada para atomizarse entonces se usan llamas más calientes pues si se necesita una lámpara para cada elemento pero quemadores digamos que hay solo dos tipos entonces dependiendo de si el analito es fácilmente evaporable no hay una llama tan caliente o sea que puede usar un quemador de cero pero si necesito analizar metales que son más difíciles de volver gaseosos necesito una lámpara pero un quemador más caliente que resista una temperatura más alta como el de titanio entonces digamos que son solo dos tipos para este caso bien entonces aquí les estaba mostrando que el interior o la forma en la que se dirigen los gases al interior del quemador antes de quemarse está diseñada de forma que la llama no tenga una turbulencia muy grande entonces se suaviza pues esa turbulencia para que la llama sea lo más estable posible si la llama es muy inestable pues habrán problemas en la medida incluso por ejemplo cuando se utiliza la llama de oxido nitroso a veces si no se da la combinación adecuada entre el acetil y el oxido nitroso y el oxígeno se pueden producir partículas de hollín la llama se ve muy amarilla y aquí sobre toda la parte donde la llama toca el quemador se depositan partículas de carbono se ve el hollín sobre eso y esas partículas dispersan la luz de la lámpara entonces hay un error en la cuantificación porque claro se disminuye la intensidad de la radiación que llega al detector pero no porque hubo absorción sino porque hubo dispersión de la radiación en esas partículas sólidas que hay en la llama entonces también hay que controlar otros factores que podrían producir una desviación de la radiación por ejemplo la formación de partículas de carbono y eso pues es sobre todo importante cuando se usa oxido nitroso es algo que hay que minimizar entonces por ejemplo son muchos los parámetros de la absorción atómica ya vimos que la llama pues no es muy estable el diseño pues trata de que lo sea pero no es completamente estable la llama se mueve un poco no sé si recuerdan el video que la llama pues sí parecía estable pero cuando se aspiraba la muestra por ejemplo parecía que la llama fuera más alta o más baja entonces hay cosas importantes como la velocidad de aspiración de la muestra la presión de los gases tanto del combustible como el auxiliar de la combustión los flujos de esos mismos gases la presión de los gases todo eso puede hacer que la llama pues tenga diferentes características incluso como recuerdan ustedes cuando se ajusta la llama de un mechero que se abre o se cierra un poco la entrada de aire para lograr que la llama sea más amarilla o más azul depende de lo que uno quiera lo mismo ocurre acá uno puede ajustar el flujo del combustible del aire para que la llama sea más amarilla o sea más más azul recuerden que una llama más azul implica que la relación entre el oxígeno y el combustible el oxígeno está o en exceso o está en la cantidad estequiométrica para la combustión entonces no siempre es bueno tener una llama azul a veces puede ser que la llama más amarilla de una mejor medida eso depende de cada uno de los elementos de los que se esté analizando bien en la llama hay varias zonas esta es la base del quemador está el quemador la llama se divide básicamente en tres secciones o en tres zonas la zona inferior se conoce como la zona primaria y aquí es donde ocurre el primer paso de la atomización que es la desolvatación en esta primera zona aquí llegan recuerden la mezcla de combustible con el líquido al llegar a la parte inferior de la llama es la primera parte con la que tienen contacto pues el solvente se evapora o sea aquí ocurre la desolvatación esta zona de acá es de color azul debido a que se producen radicales de carbono y CH carbono 2 y CH esas bandas tienen coloración azul esta llama en este punto es normalmente azul al seguir acá recuerden que después de la desolvatación sigue la evaporación la evaporación de los sólidos entonces los sólidos en esta zona B que es conocida como el cono interno ocurre los sólidos pasan a estado gaseoso y si la temperatura es muy alta pueden pasar además a formar guiones o moléculas excitadas también o guiones excitados o átomos excitados aquí es donde puede ocurrir todo lo malo también pero pues también donde ocurre la formación o sea que en esta zona B es donde están la mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso o sea que aquí es donde uno quisiera hacer la medición y la zona C es conocida como la zona secundaria aquí es donde ya se producen todos los compuestos derivados de la combustión normalmente todos los átomos se convierten en óxidos o aquí es donde se produce el CO2 y todo esto para salir pues a la atmósfera entonces idealmente dependiendo de la zona donde se apunte el AS yo puedo encontrar que en función de la altura con respecto al quemador hay una variación en la temperatura de la llama ¿dónde creen ustedes que esté la zona más caliente de la llama? ¿en la parte baja en el centro o en la parte superior? porque pues habrá un gradiente de temperatura ¿no? ¿cuál creen que sea la zona más caliente de una llama? ¿en la base en la mitad o arriba? ¿de pronto en la base profe? ¿en la base la zona más caliente a ver ¿quién da más? yo diría que en la mitad ¿en la mitad? ¿y por qué la mitad? ¿estamos adivinando o qué? no ¿por qué? no porque pues a mí antes pero no sé si sea verdad lo que me han dicho es que pues digamos se dice que la base la llama es color azul y dicen que la llama pues casi no como que absorbe calor ¿no es? algo así no produce calor bueno hay otra cosa ¿no? ¿ustedes de qué creen que está hecha la llama? o sea la llama es que ¿qué tipo de cosas hay ahí? eso es materia ¿cierto? pues materia convirtiéndose en energía pero la llama está hecha de gases en combustión todo eso se está quemando o sea son gases o sea eso es masa ¿no? bueno en la parte inferior no se ha desarrollado completamente la combustión en la parte superior ya se está acabando la combustión entonces tiene más sentido que en la zona media es donde tengamos la combustión más desarrollada y allí es donde tendremos la temperatura más elevada otra razón la zona alta de la llama está en íntimo contacto con el aire que lo circunda eso hace que la transferencia de calor allí sea muy rápida o sea que la temperatura sea más baja porque pues hay pérdida de temperatura por esa absorción de calor rápida la zona interna o el cono interno es donde se presenta la mayor temperatura de la llama por eso también es que en esa zona es donde normalmente hay una mayor cantidad de átomos en estado gaseoso el quemado recuerden que se puede mover de hecho después de que uno alinea la lámpara supongamos que el as está pegando por acá que este es el as ¿no? recuerden que nosotros estamos viendo como desde donde la lámpara está emitiendo la radiación el quemador se puede mover hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados entonces si por ejemplo el as está descentrado pues uno lo puede mover horizontalmente hasta que el as quede allí ¿no? pues realmente uno no ve que la uno no está viendo el as en comparación con la llama porque como vieron la llama pues no permite que uno se acerque a mirar donde está pegando el as el calor lo que uno hace es más bien mientras está aspirando muestra o una solución patrón que condena el analito lo que se hace es mover el quemador se mueve hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados y uno va mirando la pantalla el valor de la absorbancia entonces digamos que ubicar la zona donde hay más átomos pues hay como unas guías en que pueden decir que uno vea el quemador si usted analiza el hierro los átomos del hierro más o menos están a 5 centímetros de la base de la llama en mayor cantidad entonces digamos que es un punto realmente de referencia pero la forma de hacer de ubicar el as en relación a la llama en donde hay la mayor cantidad de átomos en estado fundamental de gaseoso se hace esa llama con el equipo encendido uno enciende el equipo la llama mete el capilar dentro de una solución que condena el analito y comienza a mover el quemador hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados y va monitoreando la absorbancia por ejemplo si comienzo a subirlo pues el as no se mueve la lámpara está quieta comienzo a subirlo eso significa que esto va a ir bajando entonces por ejemplo la absorbancia va aumentando yo sigo subiendo el quemador sigo aumentando la absorbancia pero lo subí mucho y me pasé y ya la se está pegando por acá entonces ya la absorbancia baja entonces yo me doy cuenta no me tengo que devolver digamos que es un proceso de ensayo y error yo voy moviendo el quemador hasta que encuentre la zona de mayor absorbancia y esa zona de mayor absorbancia pues será la que tenga la mayor cantidad de átomos en estado y ahí voy a hacer la medición porque eso implica que una misma cantidad de analito me está dando una señal más fuerte ya estoy aumentando la sensibilidad y aquí está y aquí está precisamente un perfil de una llama para pues comprobar lo que estábamos analizando lo que hay acá es un perfil de una llama cada una de estas líneas son puntos isotérmicos por ejemplo la línea más baja tiene 1400 grados Celsius entonces pueden ver que entre las capas son más externas la temperatura es menor precisamente derivado de la transferencia rápida de calor mientras que en el centro observen que en esta llama particular que es de gas natural aire la temperatura creo que la temperatura está en grados Celsius y está en Celsius acá la temperatura más alta que se puede lograr al interior de esa llama es de 1863 grados Celsius es una temperatura elevada entonces a pesar de que la teoría nos diga ¿no? el punto más caliente es donde hay más átomos en estado fundamental y gaseoso eso no siempre es cierto por eso no es simplemente apuntar el haz moviendo el quemador hasta que el haz apunte en la mitad de la llama para encontrar ese punto depende del anamito el magnesio el cromo el hierro el potasio el sodio no siempre necesitarán una temperatura la más alta para tener una población más grande porque ¿qué puede pasar? si yo estoy apuntando en la zona más caliente de la llama puede ser que en esa zona más caliente haya una mayor formación por ejemplo de iones y recuerden que los iones no absorben la misma forma en que lo hacen los átomos entonces la ionización disminuye la absorbancia si yo estoy apuntando si yo estoy apuntando la zona más caliente y esa zona en donde más iones hay pues la absorbancia va a bajar y si esa es la zona de mayor formación de iones habrá otra zona en donde habrá menos iones y más átomos en estado gaseoso entonces por eso el proceso que les mostré manualmente se mueve el quemador hasta encontrar el punto de máxima absorbancia y aquí pues a la derecha hay una figura que muestra los perfiles de absorbancia en función de la altura del quemador entonces aquí está la base de la llama 0 centímetros y aquí está una altura como a 5 centímetros o sea que sería como la distancia desde acá hacia arriba 5 centímetros algo así ¿no? aquí comparando pues esta figura entonces miren lo que me está mostrando esta figura por ejemplo el cromo la zona donde mayor absorbancia hay es muy cerca de la base miren aquí esta línea negra es la línea de absorbancia de cromo a medida que va aumentando o está apuntando el haz a un sitio más alto con respecto a la base de la llama la absorbancia del cromo va disminuyendo ¿ok? eso pues no tiene sentido desde el punto de vista de que es que el cromo necesita mayor temperatura por lo tanto en el centro habrá una mayor cantidad de átomos gaseosos no miren que en la parte más donde hay más sensibilidad es en la parte cerca a la base para el magnesio miren que el magnesio tiene ese comportamiento en la zona cercana a la base la absorbancia es más pequeña a medida que vamos subiendo encontramos una mayor población de átomos hasta que llegamos a un máximo y luego cuando seguimos subiendo la absorbancia baja o sea que digamos que el magnesio se comporta de la forma en que esperaríamos teóricamente abajo pocos átomos en estado fundamental y gaseoso a medida que subimos va aumentando esa población llegará a un punto como en la zona media de la llama donde hay mayor cantidad de átomos gaseosos de magnesio y luego la sangre disminuye pero por ejemplo para el cromo ocurre lo contrario para la plata miren la plata lo que sucede cerca de la base la absorbancia es pequeña y todo el tiempo va aumentando aumentando o sea que por ejemplo para la plata la zona de mayor cantidad de átomos fundamentales en estado gaseoso está acá en la parte superior de esa llama entonces depende de cada elemento por eso la forma listo pues está la teoría detrás de dónde estaríamos en un punto de mejor sensibilidad al medio no eso se hace experimentando hay que absorber o aspirar una muestra que contenga magnesio cromo plata lo que sea que analicemos y mover el quemador hasta que encontremos la máxima absorbancia y ese será el punto de trabajo para el resto del análisis aquí hay una tablita comparando los diferentes gases que se pueden utilizar como combustibles y las temperaturas que dan los más usados este acetilino aire este digamos que es el más usado de todos produce una llama entre 2100 y 2400 grados celsius el siguiente más usado y es la llama más caliente que se puede obtener es de acetileno con oxido nitróxido como oxidado este de acá es el que utiliza el quemador de acero y este de acá es el que utiliza el quemador de titano entonces si por ejemplo con la llama acetileno aire no se puede lograr una buena sensibilidad del método pues se compara con la de oxido nitróxido el problema es que entre más caliente sea la llama más probabilidad hay de ionización entonces controlada temperatura es importante esos dos esos dos tipos de llamas o de combustibles que forman llamas son los que se usan en absorción atómica de llama acetileno aire o acetileno oxido nitróxido y aquí están las diferencias miren que la llama de acetileno con oxido nitróxido es como 500 grados más caliente que la llama de acetileno y aire por eso pues la necesidad de un quemador con un material más resistente y pues esta se utilizará para elementos que tengan pues necesidades de temperatura mayores aquí hay una como un resumen de la técnica la atomización con llama es la más reproducible es decir yo puedo hacer análisis varias veces en el tiempo y los resultados son muy parecidos pero tiene este problema no es muy sensible y recuerden que la sensibilidad se define como el cambio en la señal que en este caso era absorbancia producido por un cambio en la concentración significa que yo con la llama no puedo tener como o detectar concentraciones muy bajas las razones por las cuales sucede eso es esto una gran porción de la muestra se pierde en el drenaje recuerden que yo les dije que solamente como entre el 1% y el 5% de toda la solución que llega al nebulizador alcanza el gemador una gran porción de la muestra como el 95% de la muestra no llega al atomizado a la llama ¿no? porque no pasa pues la tapa del nebulizado y además el tiempo que está cada uno de esos átomos en la llama o el tiempo de residencia es muy pequeño es más o menos es menos es una diez milésima de segundo o sea que a la llama llegan los átomos y el tiempo que tardan en ir desde la base de la llama hasta la parte superior es de menos de un segundo y en ese tiempo es que tienen que absorber entonces si los átomos se quedaron un poco más tiempo en la llama pues la absorbancia sería mucho mayor y la sensibilidad sería también mejor pero no es debido pues a que la técnica como tal pues la llama es un flujo de gases y ese flujo a una alta velocidad provoca que el tiempo que cada átomo está allí no sea muy grande por eso pues la técnica de llama es la más común pero tiene este problema no es muy sensible entonces para lidiar con el problema de la sensibilidad pues se desarrollaron otros métodos de atomización ese es el más usado en la próxima clase veremos nosotros la técnica del hormonal grafito y la de la sensibilidad de la sensibilidad que son técnicas más usadas para aumentar la sensibilidad entonces por ejemplo la más sensible de todos es la técnica del hormonal grafito y esa pues la veremos más en detalle en la próxima clase qué pregunta